en la grabación perfecto ahí estaríamos ya grabando así que bueno Luciano hay un sin mal no recuerdo son varias las clases que no hemos tenido por distintas circunstancias lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a arrancar la clase de hoy un poco para terminar el práctico que es cortito el práctico de pérdida secundaria con el compromiso de ver en algún momento de recuperar al menos un par de clases para ponernos al día así bueno eso lo vamos a ir manejando después vos me dirás por el chat y todo lo demás en algún momento que tengas disponible lo acomodamos eso sí, puede ser porque si no ya estamos muy adelantados con el cronograma y se nos va a complicar bueno perfecto si mal no recuerdo con Agustina había estado presente en la última clase y en donde habíamos visto el problema número uno de pérdidas secundarias me parece el práctico cinco sí ese no lo bueno perfecto entonces en todo caso lo que podemos hacer habiendo estado ya presente y demás lo que podemos hacer es arrancamos si te parece con ese problemita digamos lo único que hemos visto y ahí completamos el práctico y ahí vemos si nos queda tiempo para arrancar con el siguiente ¿te parece? bueno bueno ahí lo busco en la carpeta sí dale dale búscalo búscalo tranquilo sí sí aquí lo tengo lo tenés ahí ya sí sí el uno que lo hicimos bien lo tenés ya el problema número uno entonces sí ya está resuelto perfecto entonces pasaríamos directamente entonces al problema número dos ¿sí? al resolver el número dos bueno a ver déjame compartir pantalla así ya vamos viendo ¿estás viendo ahí pantalla Luciana? ¿o todavía no? todavía no todavía no bueno a ver un segundo nada todavía no ves ¿sí? dame un segundo dame un segundo hola 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 ¿me escuchás ahí? sí sí se escucha ahí tengo bueno a ver entonces para pantalla vamos a compartir pantalla comenzamos transmisión bueno ahí me informa Zoom que está compartiendo pantalla no a ver apaga la cámara por si es la la internet pero no no me sale no me sale nada dice está compartiendo la pantalla me informa que está compartiendo supuestamente no 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 sale no un segundo por ahí es el auricular ahí me escuchas mejor ¿me escuchas bien ahí? sí sí la escucho bien compartí pantalla a ver si es se me acaba todo lo que sale en tu pantalla incluyendo las notificaciones activa no donde está pero voy a dedicar también se me pantalla ahí está ahí me sale la notificación a ver a ver a ver si estás viendo algo ahí en pantalla no 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 sé por qué no me sale nada a ver vuelve a entrar no sé si la o acaso sale y vuelve a entrar a ver no 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 me sale ya lo lo descargo del teléfono anfitrión estoy como anfitrión puedo grabar y supuestamente ahí estaría compartiendo pantalla ¿qué? 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 nada no 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 ya estoy descargando del teléfono sí a ver si me si me deja ahí a ver para la para la ¿qué? ¡Gracias!